Si ya tú tienes tiempo diseñando cursos virtuales o simplemente acabas de comenzar, probablemente conoces los 11 principios del aprendizaje multimedia. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los principios que sirven como referencia para diseñar y desarrollar cursos virtuales de calidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Rivas, soy diseñadora instruccional y en mi canal vas a encontrar muchos temas que te ayudarán en el diseño y desarrollo de tus proyectos de e-learning. Así que te invito a que te suscribas y le des me gusta a este vídeo para que me apoyes. A pesar de que han pasado más o menos 20 años, desde que Richard Mayer, el psicólogo educativo estadounidense, definió los principios básicos del aprendizaje multimedia, podría decirse que aún hoy en día estos 11 principios siguen siendo usados como referencia cuando desarrollamos contenido en línea, con algunas modificaciones con la misma importancia y empleados en nuevos formatos. Estos principios son el resultado de varias investigaciones que llevaron a analizar cómo nosotros realmente aprendemos y retenemos conocimientos adquiridos. Han ayudado a la creación de contenido multimedia efectivo y se deberían tener en cuenta si estamos en constante creación de información y contenido formativo en formato virtual. Las investigaciones de Richard Mayer, psicólogo educativo, apoyaron sus dos ideas principales. Si utilizamos imágenes y palabras, se comprenderá más fácilmente el mensaje porque se combinan los sentidos de la vista y del oído. Las imágenes tienen el poder de comunicar conceptos de forma inmediata. El texto tiene que ser leído para poder ser comprendido y esto toma tiempo. Si se sobrecarga de información a la persona, lo más probable es que no aprenda o que olvide fácilmente lo aprendido. Nosotros tenemos una capacidad limitada de la información que podemos procesar a la misma vez. Esta es la teoría de la carga cognitiva. Debido a esto, un contenido multimedia efectivo es aquel que posee los elementos fundamentales y no está recargado con elementos extras. Y como la lista de los 11 principios de Richard Mayer es larga, prefiero en este momento nombrarlos y dar una definición corta y ya luego en otro vídeo explicarlos con más detalle. Como primer principio de la teoría del aprendizaje multimedia, tenemos el principio multimedia. Se aprende de una manera más eficaz cuando se utilizan elementos multimedia bien organizados y no simplemente texto sin imágenes ni narración. Principio de contigüidad. Se aprende mejor cuando los elementos en una pantalla, tanto texto como imágenes están alineados de tal forma que permiten su fácil comprensión. Normalmente estos elementos y recursos asociados están cerca el uno del otro en el espacio visual del usuario. Principio de temporalidad. Se aprende cuando las palabras y sus recursos correspondientes se despliegan en la pantalla al mismo tiempo. Principio de modalidad. Resulta más efectivo mostrar imágenes con narración que imágenes con texto sin narración. Principio de redundancia. Las imágenes pueden estar bien explicadas a través de narración o texto, pero al combinar todas las opciones podría ocasionar quizás dificultad en la comprensión del mensaje. Principio de coherencia. No utilices recursos, imágenes, palabras o sonidos que no apoyen al contenido de forma directa. Elimina la sobrecarga de información visual. Principio de señalización. Es importante dar instrucciones, ya sea con imágenes o palabras, para enfocar adecuadamente la atención del usuario de cómo navegar y aprender. Principio de segmentación. Definitivamente se aprende mucho mejor cuando el contenido está dividido en pequeños segmentos y se puede navegar libremente a través de ellos. Principio de pre-entrenamiento. Es muy importante introducir al usuario al curso, al módulo, al contenido y conceptos claves que va a aprender. Principio de personalización. El tono que se da en la narración del contenido debe ser cercano, familiar, cordial, que ayude e incentive al aprendizaje. Un tono de narración frío, que solo de conceptos e instrucciones de forma formal no ayuda al aprendizaje. Principio de la voz. Sin duda alguna, la voz humana es la más adecuada para la narración de un curso virtual. Y aún cuando el cerebro reconoce perfectamente si se trata de una voz humana o robótica, hoy en día las herramientas de autor cuentan con voces que perfectamente se adaptan a la narración de los cursos. Y obviamente es mucho más fácil y económico si se utilizan. Espero que esta información te haya sido de utilidad y la puedas utilizar a la hora de organizar el contenido de tu curso en línea. Como lo he dicho anteriormente, en este primer video quería introducir los 11 principios del aprendizaje multimedia de Richard Mayer y ya luego crearé otros videos para poder profundizar más en detalle en cada uno de los principios. Ahora me despido y te invito a que compartas tus preguntas, dudas o comentarios en la parte de abajo de este video.